Muy buenas amigos de TheToyEthin, soy Hombrebala y hoy, bueno pues no tenemos una review, entre manos lo que tenemos es un vídeo especial del taller y bueno conmemorando un poquito este grandísimo año para los fans de Zelda en el cual vamos a tener la salida en muy poco tiempo del videojuego de Breath of the Wild y bueno también en pocos meses tenemos la salida al mercado de la figura de Link de la versión de Twilight Princess acompañado por la princesa Zelda por primera vez en figura articulada de Figma pues voy a hacer un diorama para para esa figura y bueno para explicar un poquito la idea detrás de ese diorama que es un poquito compleja así para personas que no conozcáis el mundo de The Legend of Zelda pues os voy a explicar un poquito unas nociones de cómo funciona un poquito la línea de tiempo de Zelda porque así lo vais a entender perfectamente y bueno para ello voy a utilizar este grandísimo libro que es Hyrule Historia en él tenemos la línea de tiempo que es algo que los fans de Zelda hemos esperado durante mucho tiempo y bueno con la con la salida al mercado de Twilight Princess salió también este Hyrule Historia en el cual tenemos muchos secretos de la de la saga desvelados etcétera etcétera conexiones entre videojuegos y bueno como digo os voy a hacer una explicación espero que sea breve para que sepáis más o menos qué es lo que me motiva a hacer ese escenario y bueno para ello vamos a empezar abriendo el libro y enseñando un poquito la línea de tiempo y bueno voy a intentar explicaroslo de forma sencilla aviso hay spoilers si no habéis jugado el juego o pretendéis jugar las aventuras de The Legend of Zelda la verdad que ignorar esta parte del vídeo avanzar en el vídeo porque os voy a espoilear un poquito sobre todo este videojuego Ocarina of Time y bueno básicamente tenemos que la historia de The Legend of Zelda es siempre tiene los tres principales protagonistas The Link, Zelda, la princesa y Ganon eso es la mayoría de los videojuegos porque el bueno la encarnación del mal suele cambiar en algunos y bueno empezamos con Skyward Sword se le sigue The Minish Cap le sigue Four Swords y cuando llegamos a Ocarina of Time hay una es como imaginaros imaginados o recordar la película regreso al futuro cuando hacías algo en el pasado pues tenía una repercusión en el futuro y bueno eso es lo que pasa en este en este juego tenemos que la primera parte del juego es común Link empieza la aventura llega un punto en el cual tiene que avanzar siete años en el cual tiene que avanzar siete años o tiene que dormir o lo duermen en un y bueno la aventura de Ocarina of Time para explicarla rápidamente tenemos una línea de tiempo en la cual Link empieza la aventura llega a un punto en el cual salta siete años al futuro para hacer para acabar la aventura y cuando termina o cuando llegamos al final de esa aventura tenemos tres salidas una es que Link es derrotado esa no me interesa sería esta línea en la otra link sale victorioso pero sigue su vida no vuelve atrás en el tiempo que sería esta y en la línea de tiempo que a mí me le interesa Link sale victorioso y Zelda la princesa le ofrece la oportunidad de volver atrás en el tiempo siete años para poder vivir sus años de niñez y bueno tenemos que en esa línea le sigue a este videojuego a Ocarina of Time le sigue el videojuego de Majora's Mask y bueno hasta este punto Link y la princesa Zelda determinan que los hechos sucedidos en el futuro mediante los cuales él salva el futuro el el mundo de Hyrule pues tienen que ser ocultados y tienen que permanecer en secreto y bueno ya he contestado la llamada de teléfono para que veáis en cualquier momento pueden llamar y tenéis que desconectar el teléfono si si grabáis un vídeo para para youtube y bueno mi idea empieza cuando el héroe del tiempo fallece cuando muere por muerte natural muchos dicen que bueno que la parte de la historia de Majora's Mask él ya ha muerto etcétera etcétera no voy a entrar en ese tipo de detalles pero bueno tenemos que aquí el héroe del tiempo como por causa natural moriría y lo que a mí me interesa es esa muerte y cómo sería el entierro de ese de ese héroe no y bueno tenemos un personaje dentro de Twilight Princess que es el espíritu del héroe del héroe del tiempo y ahí es donde empieza realmente mi idea y bueno como sería este personaje que os enseño y como veis es un personaje vestido de de guerrero y con aparentes señales de con aparentes señales de bueno pues de la batalla una muerte traumática como cualquier guerrero no y bueno pues esa eso es lo que me interesa y lo que quiero recrear es la tumba del héroe del tiempo en este en este tiempo en el tiempo de Twilight Princess mi idea es colocar la figura de del link de Twilight Princess en ese en esa tumba secreta del héroe del tiempo bueno espero que haya quedado más o menos claro lo que es la idea si tenéis alguna duda pues hay muchísimos vídeos sobre la línea de tiempo que lo explican tal y como la veis aquí hay otros que son teorías conspiratorias de por qué la línea de tiempo está mal etcétera etcétera pero bueno yo no voy a entrar en eso simplemente voy a limitarme a lo que veo en esta en esta hoja de ilure historia y os voy a enseñar el elemento principal de lo que sería la composición del diorama y bueno aquí tenéis el que sería el elemento principal dentro de la composición de mi trabajo mi trabajo va a hacer es un ejercicio de imaginación que en el cual intentó recrear lo que sería la tumba del héroe del tiempo el link cuando muere ese héroe del tiempo todo esto es imaginación como digo no hay nada escrito no hay nada o sea que me podéis tachar de blasfemo lo que queráis pero bueno es la manera en la que la que yo conecto el link de mayor asma el héroe del tiempo con el link de Twilight Princess y bueno todos los que hayáis jugado al videojuego de Ocarina of Time sabéis que hay un punto de unión entre las dos versiones que es la espada maestra cuando el link saca la espada maestra del pedestal lo duermen o los sabios lo duermen para que se despierte siete años después como un adulto y bueno este es el nexo de unión de las dos versiones tenía que estar representado junto con el pedestal y como veis aquí tenemos el link joven con el escudo de los Kokiri con el logotipo de los Kokiri y tenemos aquí el link adulto con el escudo iriano y bueno aquí tenemos una colección de los logros de link dentro de del videojuego de Ocarina of Time tenemos aquí los tres logros que consigue cuando es joven las tres piedras espirituales y tenemos aquí los seis medallones de los sabios que recolecta en su etapa adulta y aquí tenemos la inscripción en el en los caracteres hileanos de Twilight Princess y bueno aquí pone aquí yace el héroe del tiempo y bueno aquí abajo lo que en este en esta pieza de texto más pequeña aclaro un poquito los tres grandes logros de link dentro de Ocarina of Time y bueno aquí en el primero dice el que viajó siete años en el tiempo el que retiró la espada la espada maestra del pedestal del tiempo y el que derrotó a Ganon esto sería un poquito la leyenda dentro de la lápida y bueno es el primer elemento me gustaría como veis tiene grietas es un relieve para que veáis es un relieve tenemos también el logotipo de los Shikas porque son bastante importantes en la aventura el logotipo del Triforce o de la Trifuerza y ahí veis un poquito el detalle y bueno todavía falta mucho trabajo tengo que crear la estructura para colocar esta lápida que como podéis ver todavía no está curada ahí y está hecha en en masilla Super Sculpey sabéis que es uno de los materiales que más me gusta usar y como veis hay una variante y es que el color es gris porque esta es la Sculpey Firm que es la que permite crear más detalle o permite trabajar con más detalle y bueno este es el elemento principal os iré enseñando más elementos conforme vaya avanzando en el trabajo y bueno os espero en un siguiente vídeo en el cual veremos el trabajo un poquito más avanzado espero que no haya sido un rollo escucharme hablar de temas que la verdad no son los usuales dentro del canal y si bueno os ha gustado como siempre podéis darle a like podéis compartir el vídeo podéis suscribiros al canal para ver cómo avanza el trabajo y como siempre que tengáis un buen día se despide vuestro amigo hombre bala hasta luego nos vemos en el próximo vídeo y